La voz de los campos llegó nuevamente, sentí su llamada, oí su cantar la canción del verano. El hogar me recuerda y el verdor de las hojas tu dulce me da. Llegó la abundancia, nació la alegría y el sol resplandece, igual mi querer nacerá. Nacerán otra vez, y al cubrir la campiña, contigo estaré. Llegó la abundancia, nacerá. Llegó la abundancia, nació la alegría y el sol resplandece. Nacerán otra vez, y al cubrir la campiña, contigo estaré. Contigo estaré. Nacerán otra vez, y al cubrir la campiña. A time to be sown, the green leaves of summer are calling me home. T'was so good to be young then, in the season of plenty, when the catfish were jumping. As high as the sky, a time just for planting, a time just for plowing. A time to be corn, a girl of your own. T'was so good to be young then, to be close to the earth, and to stand by your wife at the moment of birth. A time to be reaping, a time to be sown, a time just for living. T'was so good to be young then, a place for to die. T'was so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. T'was so good to be young then, to be close to the earth. T'was so good to be young then, to be close to the earth. Now the green leaves of summer are calling me home. T'was so good to be young then, to be close to the earth. Nigelsroc. Have myե energetica giver. T'was so good to be любовin'. Uuuuh. Uuuuh. Oh, 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 oh